Los barrios Punta Paraíso y La Joya disfrutaron de una mega noche navideña por ser dos de los ganadores del concurso Esa enciende la alegría de la Navidad 2019. Esta mega noche ha sido muy alegre, muy divertida, ya que es la primera vez que participamos en un concurso de iluminación de nuestro barrio y al haberlo ganado, pues la verdad para nosotros es una alegría inmensa, siempre había soñado de participar y que pudiéramos gozar de una experiencia tan maravillosa como es el premio de una mega noche. Este premio ha hecho que todos nos integremos más, ya que fue un trabajo en equipo mancomunado. Para nosotros la Navidad significa amor y que toda la comunidad goce y disfrute de estas fechas especiales. Pues la Navidad sin duda es el evento máximo en la vida del ser humano, que es Dios entre nosotros, eso es lo que se celebra y hay que darle la altura que se merece y ese es el objetivo. Ese es el punto más positivo que podemos haber logrado, que es unir la comunidad y despertar el espíritu navideño. Es consecuencia de todo el trabajo que se logró engranar con la comunidad. Si miran todas las figuras, todo es material reciclable.